El fin de semana se dio a conocer el video de los momentos de verdadero horror que vivieron pasajeros de un vuelo de Volaris, luego de que el parabrisas del avión en que viajaban se estrelló al cruzar por una tormenta en pleno vuelo. Esto ocurrió en el vuelo V-01-512, que partió de Tijuana, tenía destino Monterrey-Nuevo León, pero tuvieron que aterrizar de emergencia en Torreón, así lo solicitó el piloto. Hola, Valencia, ¿cómo no? ¿Te confirma intenciones? ¿Todo bien? Sí, tenemos los parabrisas quebrados en Volaris. ¿Pero qué pasó? ¿Quiere alguna asistencia? ¿Quiere aterrizar hacia Tantillo? Sí, de favor, hasta Torreón, si se puede. Permítame un tantito. ¿Pero qué pasó, doctora Paola Rosete, una de las pasajeras ahí en Volaris? ¿Cómo estás, doctora? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. Gracias a Dios. Qué tremendo momento el que vivieron ustedes. ¿Qué fue? ¿Viernes en la madrugada, viernes en la noche? No, fue el viernes por la noche, porque tendríamos que haber llegado a la ciudad de Monterrey aproximadamente a las ocho y media de la noche. Y, pues bueno, tuvimos que aterrizar de emergencia en el aeropuerto de la ciudad de Torreón. Y cuénteme, ¿qué pasó? ¿A qué altura? ¿A qué distancia de Monterrey? ¿Cómo sucedieron las cosas, doctora? ¿Qué les decía el piloto? ¿Qué les decía la tripulación? La verdad es que el vuelo fue relativamente tranquilo hasta llegar al área de Saltillo, donde se nos avisó por medio de la cabina que íbamos a estar sobrevolando Saltillo aproximadamente de 20 a 25 minutos por las condiciones climáticas en el aeropuerto de Monterrey. Y así estuvimos, estuvimos sobrevolando la ciudad de Saltillo, cuando se nos notificó que probablemente tendríamos que aterrizar en Zacatecas, porque en Monterrey estaba como imposible poder aterrizar. O sea, tuvimos unos 15, 20 minutos más en el aire sobrevolando Saltillo, cuando se nos avisó que se iba a intentar aterrizar en Monterrey. Pero en dirección a Monterrey, pues nos toca una tormenta bastante fuerte, donde literalmente, yo creo que fue granizo, porque se escuchaban los golpes bastante fuertes. Este, el ruido de las turbinas era totalmente diferente, las turbulencias eran bastante fuertes al grado de levantarnos de los asientos, tuvimos que abrir oxígeno en el avión. Pues mucha gente obviamente entró en pánico, había muchos niños, gente que estaba vomitando por la misma turbulencia. Y tras aparentemente pasar la tormenta, pues no se pudo aterrizar y fue cuando el cristal de la cabina se estrelló. ¿Y ustedes lo escucharon? No, la verdad es que nosotros no escuchamos nada, porque eran, o sea, todo el avión era como si te estuvieran apedreando el carro. Sí, 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 sí. O sea, era el ruido de todo el avión que no se alcanzaba a escuchar, solamente cambió el ruido de las turbinas. ¿Cuánto duró la pesadilla, Paola? ¿Más o menos? Pues yo creo que aproximadamente unos 10 minutos, así feos, de 10 a 15 minutos. Oye, ¿y qué les decía el piloto? Manténganse sus asientos, les informó todo el tiempo que habían tenido un problema con el parabrisas. ¿Qué les informaban? ¿Fue eficiente la comunicación? Pues, eficiente o no, la verdad es que no entró en pánico la mayoría de la gente. El piloto yo creo que se dedicó a tratar de poder aterrizar lo mejor posible. La verdad es que fue un aterrizaje bastante tranquilo. Este, solamente las indicaciones por medio de los sobrecargos era de no pararse, abrocharse súper bien, ajustar bien el cinturón. Empezaron a repartir bolsas de mareo para la gente que estaba vomitando, porque pues obviamente no se podían levantar a los baños. Y ya cuando yo creo que llegamos al espacio aéreo en la zona de Torreón, fue cuando ya las condiciones mejoraron. Ya se nos permitió poder pararnos a la gente que quería ir al baño, pues al baño. Y ya se llevó al aterrizaje, pues hasta que aterrizamos vivimos las condiciones en las que estaba el avión. Sí, vimos las imágenes, de verdad, terrible. Luego, doctora, los bajan en Torreón, ustedes iban a Monterrey. ¿Cómo los trasladaron a Monterrey? Bueno, pues en ese momento, como la aeronave quedó inservible para poder regresarnos a Monterrey, se nos asignaron hoteles y se iba a regresar la gente el otro día en el vuelo que volar y se terminara. Yo con mi esposo, que era con el que viajaba, no nos quedamos en Torreón, debido a que teníamos un compromiso y teníamos que estar a las ocho y media de la mañana en Monterrey. Entonces nosotros, por cuenta propia, arrendamos un vehículo y en ese momento nos regresaron por carácter. Se regresaron a Monterrey, exactamente. Pero sí les dieron hoteles, es decir, sí les dieron comida. Sí, la atención, les dieron cena, les dieron hotel y los regresaron al otro día. Y luego, ¿les han dado una explicación después? Es que yo no sé, tal vez, perdón, habría que preguntarle a algún experto en aviación. ¿Esto es común? ¿Es decir, les dieron algún tipo de explicación? Pues no es común, pero fueron las condiciones climáticas. A referencia de una de las sobrecargos, mencionaba que ella lleva más de 13 años de experiencia volando y que nunca les había tocado como literalmente atravesar una tormenta de ese grado y que el granizo era demasiado fuerte. Y pues obviamente a la velocidad en la que va un avión, tampoco se imaginarán que se impactara de esa forma en los cristales. O sea, literalmente yo no sé cómo pudo ver el piloto, cómo aterrizamos, porque están totalmente estrellados, impactados. Y una de las ventanas estaba prácticamente rota. Oye, Paola, bueno, pues afortunadamente, bueno, el piloto hizo lo conducente, aterrizó bien, lo llevó a tierra, todos bien, entre comillas, con el susto, etc. Dime, Paola, ¿cómo vas a superar esto? Es decir, ¿te sientes bien para volverte a subir a un avión pronto? ¿O qué piensas? Sí, la verdad es que el piloto afrontó la situación bastante bien. Yo creo que algo importante fue que el aterrizaje no fue para nada, para todos fue un aterrizaje completamente normal. Yo creo que eso ya dependerá de cada persona. Yo el de ayer ya regresé vía Volari de Monterrey a Tijuana y ya sin ningún tema. Pero yo creo que sí es tema como personal de cada persona, ¿no? En cuestión del impacto del trauma. ¿En algún momento pensaste que no iban a lograr aterrizar? Sí, porque hubo una caída de presión bastante fuerte. Se sintió como una montaña rusa, sí, donde tienes una caída libre fuerte, que no sabemos si fue que se perdió altura en ese momento. Y sí, pues obviamente el ambiente era bastante tenso. Pues sí, muy tenso. Muy tenso, ¿verdad? Bueno, qué bueno que están bien, Paola. Te agradezco mucho que nos hayas contado esto, pues esto que les tocó vivir el viernes. Gracias, doctora. Buenas tardes. Gracias, igualmente. Hasta luego. Gracias.